En el Bronx, el buen comer, la alta cocina, la calidad y las más finas atenciones definen el nuevo Águila Restaurant Bar & Lounge, ahora también Mofongo House, el Aguilita. Con la más amplia diversificación de mofongos y platos que enriquecerán tu paladar, con el buen sabor y los colores que impregna. En cada uno en especial, nuestro flamante chef de cocina internacional. Y como de costumbre, en el Aguilita disfrutaste tu mejor noche, con los DJs más aranciados de la ciudad, nuestro nuevo y moderno equipo de luces y sonidos, paquetes de cumpleaños, amplio parteo y las presentaciones de los artistas de más renombre. Como a ti te gusta, el nuevo Águila Restaurant Bar & Lounge, ahora también Mofongo House, en el 1404 de Optin Avenue en el Bronx, con las atenciones de sus propietarios, Juan y Santiago Almonte, el Aguilita. Con el paso de los años en sabor y calidad, la nueva estrella restaurante se ha consolidado con el favorito de nuestra gente. Con la más amplia gama de platos nacionales e internacionales y nuestra gran especialidad en comida criolla, nuestro sabroso pollo a la parrilla, el jugoso churrasco y en mariscos nadie compite con nosotros. La nueva estrella restaurante. Y para divertirte a lo grande, tenemos el lounge más acogedor de la zona, con artistas vendidos, especiales en bebidas, hookah, parqueo disponible y mucho más. Para salirte de la rutina y disfrutar del ambiente más sano y completo del Bronx, pues visita la nueva estrella restaurante de la 204 Webster en Bronx. Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este programa Noche Latina con el toro con los artistas desde la ciudad de New York. Miren bien, en este momento voy a hablar con un joven talentoso. La bachata sigue apoderándose y los jóvenes siguen apoderándose de este ritmo de nosotros, un ritmo nuestro, único. Aquí estoy con un joven que se ve muy bien. Está bonito, está bonito. Frank, hermano, ¿cómo te estás? Saludito, saludito. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí saludando a toda tu gente. Que siga la bachata, vámonos. Háblame de ti, Frank. Bueno, Franky Fernández es un proyecto de bachata que nace aquí en la ciudad de Nueva York, residente de la República Dominicana. Y tenemos un proyecto muy lindo y muy diferente para toda mi gente linda. Franky Fernández. Franky Fernández. Ese es el nombre, doble F, para acortar el nombre. Ya tenemos una producción completa que se ha titulado Detrás de un Sueño. ¿Qué tiempo llevas ya en él? Bueno, el proyecto en sí ya tiene tres años de promoción y todo eso. Tenemos un tema en contra de la violencia doméstica, que es un tema muy importante, que los medios de la República Dominicana le están dando muy buen apoyo. ¿Por qué te enfocaste en esto de la violencia? Bueno, porque mi mayoría de fanáticas son féminas, como debe de ser. Y he estado mirando mucho esta problemática que hay en todo lo que es México, Centroamérica y nuestra República Dominicana. Háblame del tema que me dijiste ahorita. Es un tema de un artista mío preferido. Ese es un palo. Yo no lo he escuchado, pero va a ser que es un palo. Lo vas a escuchar y vamos a trabajar con ese tema. Es el tema El Gato Triste y Azul, del señor Roberto Carlos. Y le vamos a hacer la versión en portugués de ese tema, porque también estamos trayendo a la bachata el idioma portugués. ¿Trabajas tú solo? ¿Trabajas con una compañía? Bueno, ahora mismo estamos trabajando con la ayuda de Papá Dios. Yo creo que nos va muy bien, gracias a Dios, sin evitando los dolores de cabeza, de contratos y todo eso. O sea, estamos bien y se está avanzando. ¿Qué le hace falta a la bachata? Al tipo, al género de bachata que te da? Le hace falta más intérpretes, yo creo, más nueva sangre. Yo creo que ya Romeo y todos esos artistas han hecho su trabajo y nosotros tenemos que apoyar ese trabajo que él hizo y seguirle dando valor a nuestra música. Bien, bien. ¿Con qué artistas dominicanos te gustaría trabajar un featuring? Bueno, son muchos, son muchos, pero uno de ellos es el señor Raulín Rodríguez, es uno de mis bachateros favoritos. También el señor Joe Evera, por su humildad. Tenemos muchos artistas, claro que sí. Bueno, pues yo quiero escuchar un poco de lo que viene, del tema nuevo que viene ya para la calle, por favor. Damas y caballeros, desde la ciudad del mundo, New York, Frankie. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, el gato que está triste y azul. ¡Let's go! Bien, bien. Nosotros continuamos.